Y me quedo mirándote así, encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo me vuelve Jesús. Una rosa pintada de azul, eso es por ti, una simple estrellita del mar, si eres un motivo, escribir un poema es fácil, si existe un motivo. Y hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía. Y me quedo mirándote así, encontrándote así, encontrándote tantos motivos, y me quedo mirándote así, encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo me vuelve Jesús. ¡Aplausos! 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 Gracias.